Realmente estoy muy conmovida y agradecida por el reconocimiento de sus compañeros de siempre. Gracias infinitamente en nombre mío, de mis hijos, de toda la familia mía y de Omar. Gracias, muchísimas gracias. Este es un mensaje muy importante que ustedes están dando, poder reconocerse y poder dar un reconocimiento a un compañero que se ha perdido pero que hoy está acá y que tiene su lugar y que va a estar todos los días, como siempre lo dijo en RTN, que era su casa. Y la verdad que cada vez que nos juntamos él no hablaba de otra cosa, la verdad que es algo que parece más que justo, porque este es un lugar y una tarea que a él le apasionaba, que realmente la sentía así, no hablaba de otra cosa, de todas las funciones que había cumplido acá adentro. Y bueno, creo que eso se ha transmitido porque la verdad es justo que hoy tenga este lugar su nombre y que bueno, se lo ve por el afecto que ha recibido todo este tiempo por parte de todos ustedes. Gracias.